El siguiente programa es familiar. Soy arte al caminar por el Carmen de Viboral, un pueblo con vida. O también nos pueden seguir por las redes sociales, Facebook, YouTube, Instagram y Twitter. Ahí también constantemente nosotros les estamos dando información sobre todas las actividades que mes a mes preparamos para ustedes. Sin más preámbulos los dejo entonces con la primera nota. Vamos a ver una nota realizada con unos seres muy especiales. Ellas son las chicas de la tercera edad, quienes fueron las ganadoras, aquí les cuento, del premio Carnaval de Comparsas que realizamos en el Festival de Teatro del Gesto Noble. Hoy las tenemos trovando. Vamos a ver entonces cómo va el proceso de formación de trova con las chicas de la tercera edad del Carmen de Viboral. Tenemos que entender que el Carmen de Viboral es el primer municipio en el país que tiene por acuerdo municipal la protección de la trova, que es un patrimonio inmaterial. Estamos haciendo un trabajo muy bonito y muy especial con los adultos mayores. Este es un grupo único. Estamos trabajando la motricidad, el ejercicio mental de estas personas para que tengan también en la trova y en la cultura una alternativa de vida propuesta por el Instituto de Cultura, en este caso a través de la trova y el verso improvisado. Nosotros con los adultos mayores estamos haciendo un proceso casi que desde cero. Tenemos que enseñarles a ellos toda la parte de la trova. Se basa en una estructura gramatical. Les tenemos que enseñar a ellos las vocales, las consonantes, recordarles cómo suenan las palabras agudas, graves, esdrújulas. Es decir, una cantidad de información que tal vez de una forma muy básica se le dé a los adultos mayores para que ellos puedan comprender un poco la teoría de la trova y puedan tener la capacidad de la improvisación y la repentización en este arte inmaterial. Bueno, sin dudarlo la cultura es uno de los grandes motores de la familia. La cultura llena, la cultura mueve fibra, la cultura transforma personas. Sin dudarlo la cultura a través de la trova, podemos llevar un mensaje muy bonito a los adultos mayores para que ellos repliquen en sus familias un mensaje de unidad, un mensaje de cultura, de amor, de paz, que sin dudarlo todo en prueba de la cultura vuelve a unir la familia y vuelve a generar lazos de amor en todos los hogares del Carmen de Viboral. La carreta ya está rodando con sus libros por el municipio del Carmen de Viboral. Hoy les tenemos una nota muy bonita realizada en el CDI Alfarero de Sueños con todos los chiquitos que recibieron el taller impartido por una de nuestras talleristas en el proyecto La Carreta de Leer. Recordemos que este proyecto es apoyado por el Programa Nacional de Concertación Cultural del Ministerio de Cultura. Les dejo entonces el resumen de esta nota tan bonita. Hola, hola con los pies Hola, hola con la boca Con la boca otra vez Es muy importante el cuento para los niños porque se les... con ellos... Los niños aprenden a volar la imaginación Ellos crean, van y les cuentan a sus padres lo bueno que pasaron La importancia de los cuentos es muy buena porque para ellos es muy importante porque van a explorar, van a crear, van a ir a contarle a sus padres y de esta manera también aprenden mucho a hablar y a visualizar también mucho los dibujos y todas las cosas que uno les cuenta Abuelitos le han contado historias Papito y papita Hello, mamita Era una media que quería estornudar Achis Y por primera vez Ya Oquioti Te no nací de huevos sino de zapato bastante viajero Hola, niños. ¿Cómo están? Soplen, soplen. ¿Cómo? Soplen, soplen, soplen. ¡Fuerte, fuerte, fuerte! Cuando soplamos, los cuentos llegan volando como mariposas que se posan en los niños. Soplen, soplen, soplen. Es muy importante que las profesoras y en todas las instituciones hagan estos proyectos porque de esta manera nos conectamos mucho con nuestros niños. Hay una conexión tan importante para ellos que realmente uno queda asombrado y cuando uno los cuenta, ellos son asombrados y poniéndonos tanta atención que al otro día nos dicen, profe, ¿qué nos va a contar hoy? De esta manera, hacer invitación a todas las instituciones, no solo a los niños pequeños, sino a los grandes, porque ellos también es bueno que aprendan de todas estas cosas para que cuando sean mayores y tengan hijos, proyecten y cuenten a sus niños estos cuentos tan buenos e importantes, porque la lectura es muy importante para ellos. Esta nota que sigue a continuación es una nota muy especial porque lo queremos hacer a modo de homenaje a ustedes los espectadores que nos siguen en todos los eventos y en todos los procesos del Instituto de Cultura. Vamos a ver el video ganador del sexto concurso de fotografía y video Yo soy el gesto del gesto que se realiza desde la Oficina de Comunicaciones en el marco del Festival Internacional de Teatro El Gesto Noble. No les cuento más y los dejo entonces con este bonito video de un espectador del Festival de Teatro El Gesto Noble. Hacia finales de julio, un sinfín de curiosos personajes se toman las calles de un pequeño pueblo entre las montañas antioqueñas, llenándolo de magia y misticismo y despertando a su vez el espíritu del teatro que ya se ha dormido el resto del año. ¡Gracias! 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 Así termina entonces una emisión más de cultura de esta parte, no sin antes invitarlos a ustedes espectadores y televidentes a que se conecten con toda la agenda cultural que organizamos con mucho esfuerzo para ustedes día tras día, acá en el Instituto de Cultura, obviamente con el apoyo de la Administración Municipal, el Carmen de Viboral, Territorio de Vida y Paz. ¿Cómo pueden encontrar la información? Muy sencillo, la primera manera más sencilla es venir aquí al Instituto de Cultura y mirar los tableros, ahí tenemos siempre toda la agenda del mes, en este caso tenemos la agenda del mes de agosto, si no también pueden visitar nuestra página web www.culturaelcarmen.gov.co, ahí van a tener una diapositiva grandísima donde van a encontrar toda la agenda también para el mes de agosto en este caso. Y también nos pueden seguir por redes sociales, en Facebook y en Youtube nos encuentran como Instituto de Cultura, en Twitter como arroba carmenvcultura y en Instagram como arroba culturalcarmen, ahí también nosotros actualizamos siempre constantemente toda la agenda cultural del municipio del Carmen de Viboral. También los invitamos a que se conecten con nuestro magazín institucional todos los jueves a las 7 de la noche, con repetición, los domingos a las 4 de la tarde por nuestro canal aliado Viboral Televisión. Y una cosa que yo siempre les digo es que ustedes son los protagonistas de este territorio cultural para el buen vivir, por eso es que estamos en este posicionamiento y por eso somos referente cultural en el Oriente Antioqueño. Sigamos entonces apoyando la cultura y nos vemos en nuestra próxima emisión. Hasta pronto. ¡Suscríbete al canal!